Desde el primer minuto que Pedro Sánchez ganó las elecciones, el Partido Popular ya puso en marcha su maquinaria política, de acoso y derribo a un gobierno de izquierdas progresista, de coalición, el primero en democracia, y el desgaste político y personal a un presidente de gobierno. Se han dado el escenario perfecto, una pandemia pasando por un volcán y una guerra que a día de hoy continúa. Han utilizado la ley sólo sí es sí, interpretada erróneamente por jueces y magistrados. Una buena ley. Recordemos que el Consejo General del Poder Judicial está sin renovar por culpa del Partido Popular que incumple la Constitución. Y la derogación de la sedición, una pena derogada para unir el criterio con Europa. Se han negado, han votado en contra de todas las medidas sociales que han beneficiado a los ciudadanos. El salario mínimo interprofesional, el ingreso mínimo vital, la revalorización de las pensiones, el bono eléctrico, etcétera. Muchas más. No hay vía a justificación. El Partido Popular es desleal por naturaleza. Ahora os voy a hablar de su líder Feico. Ese hombre nacido en una aldea, sencillo, humilde, honesto, de principios y valores democráticos. La realidad es que estudió bachillerato en una institución privada religiosa. Que su mentor político fue Romay de Becaría, miembro del Opus, desempeñando cargos en la dictadura. Que fue aupado por Aznar y Rajoy. Que lleva 32 años utilizando coche oficial. Que compartía vacaciones y viajes familiares con un narcotraficante, Marcial Dorado, amigo del chofer de su mentor. Presidente de la Junta, 13 años. Con una gestión pésima, control de las instituciones y los medios de comunicación. Y con la corrupción y cobros de sobres B. Declarado por su estesorero, Crespo. Posee un patrimonio de dudosa procedencia, un incremento de 600.000 euros en dos años. Y que a día de hoy incumple la ley de transparencia en el Senado. Lo mismo que hizo en Galicia, pero allí tenía mayoría absoluta. Incumple la Constitución y las reglas democráticas. Ya sabemos, bloqueando el Consejo General del Poder Judicial. Caducado hace cuatro años. Y nos preguntamos, como líder de la oposición, un inepto, mentiroso, compulsivo, narcisista, astuto y con grandes dosis de maldad. Nos dicen que va a ser el próximo presidente del gobierno. Son los grupos privados de comunicación, la derecha mediática, Antena 3 Media y Mediaset, los que le están haciendo la campaña electoral la fijó. Prensa, radio, televisión, periodistas, con tertulios, presentadores, en programas de gran audiencia, dando su opinión, intentando influir en los oyentes. Esos que tienen poco tiempo para ver la televisión, ocupados en sus problemas diarios y que cuando la conectan se quedan con los titulares. Nos han bombardeado desde hace un año, día tras día, con encuestas, con sondeos, con opiniones, va a ganar el PP. Y cuanto más lo dicen, día tras día, más, va a ganar, va a tener mayoría absoluta. Pues no, porque no hay que subestimar el voto y la realidad se verá el día 23 de julio. Estos mismos poderes que le prepararon, afijó su debate cara a cara, el único en la privada. Todo fue un montaje. Tenía que salir airoso y darle como ganador, como al día siguiente ocurrió. El presidente de la 3 Media, José Cregüeras, está imputado por presuntos delitos de falsedad. Documento público, revelación de secretos, denuncia falsa y estafa documental. Un presunto mafioso. Son los lobbies, los grupos de presión formados por personas con capacidad para presionar, influir y hacer caer un gobierno. Medios de comunicación, grandes empresarios, banqueros, alta burguesía, grandes fortunas, los ricos, quieren impedir la reelección de un gobierno de izquierdas progresista. Porque para ellos, el pobre tiene que ser más pobre. Y el rico tiene que ser más rico todavía, porque la codicia y el poder no tiene límite. Quedan 10 días para las elecciones generales, 23 de julio. Y el Partido Popular sigue alimentando bulos. ETA, EH Bildu, la lista más votada, etc. Son unos hipócritas. Aznar negoció con ETA y concedió indultos. Rajoy concedió indultos. Y en el Congreso, el PP ha votado lo mismo que H Bildu o ERC, en una de cada cinco votaciones en el Congreso, en toda la legislatura. La lista más votada es una falacia para justificar los pactos con Vox. Porque en municipios que ha ganado el Partido Socialista, la lista más votada, ellos se la han quitado. Como ha pasado en la Comunidad Autónoma de Extremadura y la última en Canarias. Esa es una justificación para, si pierden las elecciones, culpabilizar al Partido Socialista de que ellos van a pactar con Vox y lo van a meter en el gobierno. Esa es la realidad. Esta es la conclusión. El Partido Popular no es un partido de Estado. Es un partido antidemocrático que incumple las leyes y la Constitución. Que es un partido corrupto con un entramado para delinquir y que continuará delinquiendo. Llevan sus listas a investigados por prevaricación y malversación y de dudosa reputación. Quieren gobernar nuestro país a cualquier precio porque se creen con derecho y porque quieren seguir alimentándose de la gallina de los huevos de oro, que es España. La vuestra, la mía y la de todos. Gracias y hasta la próxima.